Lo que yo tengo es una vida en mi panza, que en qué estoy pensando, por no hacerme los estudios. Tiene razón. Yo quería que niña mamá sea como un bloque, una integralidad fuerte. Y entonces, en esa sensación, que es un poco indescriptible, digamos, con mi intuición, me aparece fuerte el lugar donde se debate la vida y la muerte en las jóvenes, mujeres jóvenes. Bueno, es el hospital público. También como, bueno, ¿qué hace el Estado en todo esto? Y en ese empezar a buscar eso, me empiezo a conectar con equipos de salud. O sea, empecé la investigación desde ese lugar. ¿Qué pasa con las personas que trabajan día a día ahí? Empezamos como a comprender todo el mapa de la salud, como hay hospitales que lo tienen como protocolo. Acá sí se atiende el embarazo adolescente. También empezaba como a ver que a estas chicas yo no las iba a poder conocer antes. Si yo quería mantener la idea de filmar en el hospital público como el Estado, yo a las chicas las iba a conocer en ese momento ahí. Eso fue como lo que también nos marcó la ética del trabajo, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy sinceros con lo que estamos haciendo, darles todas las herramientas para decidir si quieren o no participar. Va todo unido, ¿no? También esto de la pregunta de cómo llegamos a las imágenes. Primero no vamos a interferir en la práctica de salud, ni de los médicos, médicas, ni las trabajadoras sociales, que son la mayoría que aparecen en la película. Ese era el momento principal de ellas, porque son chicas que por ahí llegan y no vuelven al hospital, ¿no? Y ahí empieza a decir, bueno, esta película se tiene que filmar desde un lugar. No podemos hacer plano y contraplano. Es imposible cortar y volver a retomar. Estamos ahí presentes registrando esto, pero a la vez sin interferir. Entonces eso nos empezó a marcar como una distancia, que es la puesta en escena, ¿no? O sea, viene la decisión ética-política con la decisión estética, ¿no? Que se va uniendo. ¿Cómo te imaginas de ahora en más cuando se esté acercando el momento que nazca tu bebé? El trabajo de servicio social, por lo menos los equipos con los que elegimos filmar, busca justamente poder, como primero, ese contacto humano. Obviamente que hay una distancia de clase, hay limitaciones en la intervención, porque no hay recursos, o porque también los protocolos de cada espacio permiten hasta un cierto lugar. Pero la pulsión primera es poder acompañar estos tránsitos en el hospital desde un lugar humano y militante. Entonces, como que sentíamos que era mágico lo que pasaba ahí. Que no era necesario hacer un plano general de una guardia destruida, sino que estaba ahí en no poder... Esto que me estás diciendo, no puedo hacer nada con esto que me estás diciendo. Es mucho más doloroso, ¿no? Cuando le ponemos un rostro y una necesidad. ¿Y él sabe que estás allá? Sí, sí. ¿Y cómo reaccionó frente a esta noticia? Él sí, de un principio aceptó. El montaje de la película fue grandioso, de la mano de Loli Moriconi. Al principio pensábamos que iba a ser una película que durase ocho horas, no sé. Era imposible seleccionar, imposible cortar. Y editamos agarradas de la mano. O sea, hicimos un trabajo más que consciente, sensible. Veíamos una escena y terminábamos las dos quebradísimas, abrazadas. Dos momentos claves del montaje fueron cuando Anabella dice, yo estoy en contra del aborto. Me marcó también esto de la ética, de dónde estoy y qué estoy haciendo, cuál es la película. Porque si Anabella le daba dentro del documental, es imposible cortarle esa palabra a ella. Por más miedo que yo tenía de que termine siendo una película antiderecho, que era lo que menos quería. Yo tengo que ser fiel a ese abrirse de ellas a la propuesta de la película. Y después fue lo que dijimos con Loli, decir, bueno, no veamos todo el material, veamos esos rostros que no se me borraron. Y así fuimos como seleccionando a las que finalmente están, como diferentes paradigmas cada una de ellas y que completaban un mapa complejo y diverso. No hay ninguna curva ascendente ni descendente. Creo que hay algo de eso que va armando como una espiral que nos lleva y que es corta también de duración finalmente y que es esa frase final, ¿no? Que creo que es lo que completa el punto de vista autoraz. La última frase dicha en la película es lo más real, que no lo voy a decir. Está ahí el punto del por qué todo esto. Se habló un montón. Después cortan. La última frase dicha en la película es lo más real.